Ya, madre, vas a grabar temprano No, todo es temprano Dale, dale Ya estoy listo, listo para saltar Hola Hola Oscar, ¿cómo estás? Un minutito más Hay que darle un minutito Vamos, vamos Listo, en pantalla Ahí está, muy bien, muy bien Hola Gladys, ¿cómo estás? Listo, vamos a los contados Empujando, empujando Arriba Yes Vamos, metiendo combo Eso, uno, dos Uno, dos No 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 Vamos, dedos a los hombros, esta es la posición, ahí, y vamos para atrás, a ver, vamos. Van diez, vamos a veinte, y veinte, soltamos, soltamos, frotamos un poquito, y vamos ahora para adelante, y va. Van diez. Y veinte, soltamos, soltamos, soltamos. A ver. Vamos ahora laterales, brazos laterales, y vamos hacia atrás, hacia atrás, y va. Un, dos, tres, y vamos a veinte. Estamos en diez. Y veinte, vamos, para adelante, va. Diez, vamos, diez, faltan diez. Y veinte, soltamos, soltamos, hacemos un poquito de frotación en el, la parte de atrás. Y vamos, trotando, un minuto, un minuto de trotación, va. Y vamos, trotando, un minuto. Vamos, trotando, un minuto. Vamos, trotando. Vamos, en pantalla, en pantalla, en pantalla, trabajamos cintura, a un lado, a otro lado, vamos. Estamos en 10, vamos a 20. Y 20, ahora, tipo hula hula, al lado derecho. Vamos. Estamos en 10, faltan 10. 20. Y vamos, cambio, al lado derecho, izquierdo. Ahora, vamos, a un lado, a otro lado, va. Uno, ahora, va. Vamos, hacia adelante. Y hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Ahora, vamos a los costados. A los costados, y va. Vamos. Vamos. Brazos adelante. Y trabajamos hacia afuera. Hacia afuera. A ver, va. ¿Van 10? Ahora, vamos. Hacia adelante. Igual. Vamos 10. y 20, soltamos, soltamos, soltamos y frotamos un poco, con frotación, chalocote, era buena. Frotamos un minuto, vamos. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Arriba lo hicimos, ¿no? Sí. ¿Ya hicimos? No. No, vamos, hacia afuera, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Estamos en 10, vamos a 20. 20, vamos, para adentro, y va. Estamos en 10. Y 20, soltamos, soltamos. Antes de entrar a respiración, hacemos un poquito de tensión dinámica. Vamos, brazo izquierdo abierto, mano izquierda abierta, derecha a puño. Y vamos al ombligo. Listos, a 7. Listos, tomando aire. Y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Suelta. Hacemos dos series en cada mano. Segunda. Segunda, vamos. Listos, al ombligo. Y vamos a 7. Y va. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta. Cambio de mano. Vamos, derecha abierta, izquierda cerrada. Listo, a la cintura. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Suelta. Vamos, segunda. Listos. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y suelta. Listo. Caminamos un minuto para entrar a respiración. Un minuto para entrar a respiración. Listo, vamos a pantalla. En pantalla, tomamos aire, aguantamos y votamos, listos, y va, y va uno, vamos, y vamos dos, y va. Y va tres, y va, y va cuatro, y va, llegamos a siete, y va. Y va cinco, y va. Y va seis, y el último, vamos, va. Y va, siete. Recuperamos un momentito para entrar a dos respiraciones. Listo, en pantalla. Y hacemos el primero corto, y el segundo más amplio, y aguantamos, listos. Tomando aire, primero, va. Y va, uno, va. Vamos en dos, y va. Tres, y va. Y va, cuatro, y va. Cinco, y va. Seis, y uno más. Vamos. Siete. Recuperamos un minuto para entrar a Fosa Nazal. Un minuto para entrar a Fosa Nazal. Seis, y se nos va. listo estamos en tapamos el lado derecho y vamos a la izquierda tomando ahí a 10 listos y va 10 y 10 y va 1 listos para la segunda vamos a 10 listos y va 10 tocaron el timbre vamos a ya hicieron las 3 yo voy a hacer la tercera y va 10 y 10 y 10 descansamos un poquito y vamos a la tercera y no ah ya lo digo tengo que verlo listo cambiamos de fosa vamos a 10 listos y va 10 10 10 votamos vamos segunda listos tomando a 10 y va 10 10 y 10 y 10 y 10 y 10 Entonces, entramos en sentadillas, iniciamos dos veces sentadillas, cinco repeticiones hasta abajo, cinco repeticiones hasta abajo. Es un poquito difícil pero hay que hacerlo. Manos en la cintura puede ser o al frente. Y vamos hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caminamos un poco. Gracias. 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 Listo. Segunda serie. Hasta abajo. Manos al frente. Y vamos abajo. Va. Un. Dos. Cuatro. Cinco. Caminando. En好的 Descansamos un minutito entre caminata. Ah. Listo, vamos ahora a medias sentadillas. A veinte, listos. Estamos en pantalla, a veinte. ¿Listos? Y va. Uno, dos, tres. Estamos en diez. Y veinte. Caminamos. Gracias. Vamos a pantalla. Vamos. Segunda serie de diez. Y va. Estamos en diez. Tres. Y veinte. Un minuto de trote. Hola, hola, hola. Está bueno. Gracias. Gracias. Nos vamos a equilibrio en la pierna. Izquierda adelante. Y vamos. Talón punta. Y va. Dos. Diez. Soltamos. Soltamos. Fíjate a la izquierda. Vamos a la derecha. Firme a la derecha y vamos a diez. Va. Erstamos. Una derecha. Una derecha. La derecha. Y va. Una derecha. Vamos a la derecha. Traemos pesas o botellas. Listo. Estamos 20 seguidas y 20 intercalados. ¿Listos? Y vamos. Vamos. Estamos en 10. 19 y 20. Vamos intercalados. ¿Listos? Y vamos. Uno. Dos. Vamos en 10. Vamos a 20. Y 20. 20. 20. Pasamos a hombros. Y vamos. Y aquí vamos a 10 hombros y 10 intercalados. ¿Listos? Y vamos. Y 10. Y 10. Cambio. Vamos. Y 10. Y 10. Vamos laterales. ¿Listos? ¿Listos? Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Colchonetas. Con colchonetas. Gracias. 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 Ahí está, Pepe. Sí, está bien, está bien. Ya. Vamos a seguir trabajando una semana más este tipo de abdominales hasta el viernes y la próxima semana empezamos a cambiar un poco. Listo, nos echamos. Las rodillas son más pegadas al hombro. Eso. Y de aquí, ajustamos y respiramos por la boca. Y vuelve, va. Vamos para atrás. Los glúteos los más pegados. Los tobillos los más pegados al hombro. Con los glúteos sueltos, comenzamos, va. Vamos. 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 Vamos a doce. Vamos. 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 A la segunda. y doce. Descansamos ahí a la tercera. ¿Listos? Vamos a la tercera. ¿Listos? ¡Viva! ¿Listos? 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 Gracias. Gracias. Listos, nos sentamos. Listos, nos sentamos. Agarramos los tobillos y vamos hacia adelante. Los tobillos y hacia adelante. Vamos. Descansamos un poquito y vamos a la segunda. Vamos, tobillos y hacia adelante. Vamos, llevando, llevando, llevando. Vamos. 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 Caminamos, caminamos, caminamos un minuto para venir a la velocidad en paso ligero. Vamos. 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 Ahí está, listo, entramos a paso ligero, muy suave, vamos, a la palmada, aceleramos, listos, vamos, caminando, vamos a hacer tres veces a la palmada, velocidad, tres veces, listos, paso ligero, listos, caminando. Vamos. 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 a seguir, listos, vamos, paso ligero, va, y vamos, caminando, y vamos, caminando, y vamos, caminando, y vamos, caminando, y podemos aumentar un poquito a la hora, aumentando quizás tres o cuatro ejercicios diferentes. Sí, ¿no? ¿Cómo la ven? Muy bien. O sea, ya parece cortito, ¿no es cierto? Hay que extenderlo un poquito. Sí, de acuerdo, Roberto, de acuerdo. Qué bueno. De acuerdo, también. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué dicen las damas, las damas? ¿Qué dicen? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Roberto. De acuerdo, sí, claro. Se han cansado, Roberto. Lo principal, que tú estés bien y nos acompañes, así dándonos ese ánimo. Claro, pero la cuestión es que, como es un proceso, entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos si ya es suficiente en los 50 minutos y necesita el cuerpo aumentar 10 minutos más. Sí. Entonces, yo lo siento así. Si ustedes lo sienten así, entonces vamos a una hora. Ya, ok. Muy bien, qué bonito tu sombrero, este, Francisco. Están usando esos allá. Lápiz. Paténtalo, paténtalo. Bueno, es muy bueno. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, Ana. De repente es cumpleaños de alguien, por eso nos está diciendo salud. No, fue cumpleaños, fue cumpleaños de Paco. Claro, claro. Fue ahí antes de ayer, sí. Ya va a ser cumpleaños de Anita, pues, ya está anticipada. Ah, por eso, también. Por eso, por eso. Subconsciente, el subconsciente hablado. ¿Cuánto es de Anita? ¿Cuánto es? 28, 28 de este mes. Ah, 28. Ya estamos, pues. Agüita pariente con mi modo. ¿Qué estamos? En 21. 21, 21. Ah, 22. Estamos bien. 22 ya, ¿no? No sé. Sí, 22. Ah, qué bueno. Es agüita pariente con limón, chicos. No se morce. Bueno, bueno. Pero, pero, ¿por qué? Parece vino. No, porque lo hace eso así. Ah, ya decía. Qué bueno. Ah, bueno. Y empezaba el cumpleaños. El cumpleaños. Yo dije, ya empezó el cumpleaños, ya faltan ocho días. Sí, 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 parecía. Bueno. Seis días, Juan. Muchas gracias por su presencia. Y estuve en la mañanita. En la mañanita, siempre pongo los diferentes correos que me llegan. Y había uno muy interesante. Y está hablando de los diez mandamientos de las personas adultas, mayores. Entonces, dentro de los diez mandamientos, está hablando de, como si fuesen los diez mandamientos de la ley. Sí, o sea, que conocemos amar a Dios sobre todas las cosas, no mencionar su santo nombre, no jugar en vano, no amar padre y madre, no robar, no matar, no. Igualito, pero en la parte del ser humano, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y me gustaron varias cosas y todo es rescatable, pero pude apreciar algo muy interesante de que por lo general estamos al día en eso. Dice, ¿qué enfermedad tienes? A ver, empezamos. Ay, yo me duele la cabeza, que me duele eso. Dice, no hables de eso. No hables, no hables. Dile a tu médico nomás, pero no le digas a los demás porque eso contagia. Entonces, no nos llamemos a contagiar a las personas. Y lo bueno de esto que yo tengo entendido es que como cuando nos echamos a dos minutos y medio y pensamos en todo lo bueno, pensamos en lo que en lo que da ánimo, en lo que da salud, en lo que da vida, en lo que da todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que tiene virtud. En todas esas cosas tenemos que pensar, pero no es por gusto, es porque el cuerpo parece que va asimilando eso. Y lo he notado que sí es verdad, es verdad. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a pensar. Estamos hablando en la cuestión de la patria, el problema del país. Hace tres meses, sí, más o menos tres meses, si mal no recuerdo, cada persona opina. Y entonces, las opiniones son de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor. Y eso está saltando al país y nos está viniendo el mal en peor. Entonces, yo pienso que mejor ni hablar de ello, ni decir nada de ello en el sentido malo. Mejor hablemos en el sentido bueno. Yo sé que muchos, en el caso mío, en el caso de muchas personas, dificultamos hablar lo bueno dado tal o cual gobierno. Bueno, entonces, suponemos que debemos hablar mal, pero estamos mal, pues. Estamos mal, porque deberíamos tratar de tener esa sensación de bienestar en todas las leyes que pusieran o que pongan los del legislativo, del ejecutivo. O sea, ver las cosas más positivas. Y dentro de ello, justamente lo que les digo, que hablaban de la cuestión del bien. O sea, no hablar de enfermedades, y si habla de enfermedades, por decirte, háblale con el médico y punto. A mí me ha tocado mucho más que a muchas personas justamente esta cuestión de lo del corazón, lo del cáncer del pulmón, lo del cáncer de la cabeza y todas estas cosas que ya era bastante pesado, que estaba hablando de ¿y cómo es esto? ¿y cómo es lo otro? ¿y cómo es...? Bueno, por un lado, doy gracias a todas las personas que han orado y después cómo he podido cambiar, pero lo bueno es que se toma el lado del bien, el lado del bien. Pero no solamente en la cuestión de las enfermedades, sino en la cuestión de la prosperidad. Sé que ya somos adultos mayores y que como que da la impresión que ya no tenemos derecho de pensar en algo bueno para nosotros, porque ya estamos en camino a irnos. Pero es falso, es totalmente falso, porque no sabes lo que puede pasar en estos cinco años, seis años, diez años, no sé, que le queda a cada uno. Y puede cambiar toda la situación para bien. Y para bien, bueno, nosotros entendemos para bien la cuestión económica, el poder tener todas las cosas normales, el no tener esa pena, esa que, ay, quisiera viajar a tal sitio, pero no tengo plata. ¿Pero te dan qué? ¿Te dan esto? No, pero no quiero comprometerme. Bueno, anímate a no viajar y punto. Total, no es algo que te va a hacer más rososo, más rico, más emblemático, más señor. No, en absoluto, en absoluto. Lo que uno le mete a la cabeza es lo que la cabeza va funcionando más adelante. Y esa es la idea de cada uno de nosotros, meterle a nuestra cabeza, a nuestro ser, lo bueno que es la vida, a pesar que hemos pasado los 70 casi todos. Y no pensar en las cosas malas, seguir pensando en las cosas buenas. Y este es lo que siempre yo les dicto, la cuestión de Filipenses, el capítulo 4, versículo 8, que dice en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo que tiene capacidad de amar, en todo lo que es verdad, en todo lo que hay virtud. En todas estas cosas tenemos que pensar, y lo dice, esto es para nuestro cuerpo, esto es para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestra mente. Y más adelante, no dice que no nos vayamos a los hechos de este mundo, o sea, hablando de este siglo, no entremos a las peticiones de este siglo, y todo es, estamos viendo, todo es cuestión de competencia, centros comerciales, ah, pero tú no tienes este reloj, no sé cuánto, que últimamente estamos robando este tipo de relojes, y no es lógico. Entonces, vayamos a las cosas buenas para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Así que, ayudémonos nosotros mismos a pensar en bien para cada uno de nosotros, y, ojo, no nos olvidemos nunca, y para el prójimo. El prójimo es justamente el amigo, el prójimo es a la persona que nosotros debemos de ayudar en todo momento. Por eso es que Dios te va a dar la posibilidad de que lo puedas hacer, que tengas todo bien en tu cuerpo, en tu vida, todo bien, y para poder hacer el bien. Permítame orar para terminar con las preguntas y respuestas y todo lo que puedan ayudar. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por cada persona aquí presente. Te pido tu bendición. Te pido tus bendiciones también para las personas que están enfermas. Te pido por Walter Chávez, por Lucho Albulú. También, señor, por mi cuñada, que ya está en recuperación. Y te pido también por las personas que nos han pedido, que están en problemas de drogas, en problemas de situaciones difíciles, que personalmente no podemos hacer nada, pero te pedimos a ti, señor, que tú puedas calmar todos estos problemas y hacerles el bien. Ayúdalo, señor. También, señor, te pedimos por estos ejercicios que estamos haciendo, que ya pensando en cambiar un poco la misma estrategia para poder tener más condiciones. Y te pido que nos des la sensación de poder hacerlos fácilmente y poder entrar adelante en lo que cada uno de nosotros quiere para el bien de su cuerpo. Te damos gracias. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Ahí está. Roberto. Sí, dime. Voy a compartir algo. Dime. De repente puede ser de interés para todos. Allí me llamó una persona de AUNA. De AUNA, sí. A mí. La asociación de clínicas ofreciéndome un seguro que cubre la mayoría de cosas, el 80%, el 100%, el 100%, parece conveniente. Le he pedido su celular y cuesta algo de 720 soles mensuales. ¿Cómo, cómo? ¿720? Algo de 720 soles mensuales. Mensuales. Pero cubre bastante. Y es para atenderse en la clínica Delgado. Bueno, las seis clínicas que tiene AUNA. Ya, y dime una pregunta. ¿Esto 720 es todo el año? Claro, cada mes. Pues cada mes tienes que pagar. Pero es demasiado. Me parece que a mí también es demasiado. Uf. Es como en ConSalud. Yo estoy pagando 350, 5 meses al año. Y estoy en lo mismo. 350, 5 meses. Pero es que ese seguro lo tienes de hace muchos años, seguramente. Claro, yo lo tengo. Pero igualito me llaman por teléfono. A mí me llaman AUNA, me llaman por teléfono. Para darme la nueva forma de poder... Pero están locos, pues. O sea, ¿qué adulto mayor tiene 750 mensual para gastarlo en nada? O sea, porque si no tienes nada, lo estás gastando en nada. No es lo... Claro, pero ese fue el asunto de los seguros, ¿no? Que uno dice, es mejor tener un seguro y no necesitarlo. Porque uno no es que dice, tomo un seguro, ay, quiero sacarle provecho. Pero no, todo lo contrario, uno dice, Dios mío, que no tenga nada, que siempre sana. ¿No? Pero, ¿por qué no vas a un seguro de 200 sol? Pero no hay, pues. No hay. Pero, bien bravo, porque 750, casi, casi es el sueldo, pues. El sueldo mensual es 950, que lo van a subir a mil, a los que están jubilados. Entonces, ¿qué puedes hacer con 750? De repente, decirle a los hijos, a los tíos, a los primos, a los amigos, a los del grifo, a los de... Para que nos ayuden. Sí, bien alto es. La Woodcock cobraba 250, pero creo que lo ha subido también. Pero no cubre nada oncológico. En este se cubre oncología. Yo creo que nos quedamos en el seguro de salud nomás, es salud. Para los jubilados, no hay vuelta que darle. Tienes salud, tenemos todo, sí. Mi cuñada tiene cáncer al pulmón y solamente seguro en el rebagliati se va a hacerse sus quimios, se va a hacerse todo su tratamiento. Tienes que comprar, pero después nada más. Y no paga ni un sol a ningún seguro. Y yo también tengo seguro social y con eso pienso quedarme hasta el día que Dios quiere. Porque si no tienes que estar en ninguna clínica, en ninguna de esas, voy a estar pagando mensual cuando yo estoy sana. Yo me siento sana, fuerte y feliz y mucho más con la gimnasia. Y les comento algo. Les comento algo. Yo tengo el seguro, pero una vez que fui a la clínica Delgado, me hicieron una intervención de tres días y tuve que pagar 9.500 soles, a pesar que era efecto del cáncer. ¿Por qué? Porque me bajó la hemoglobina a 7. Entonces, el doctor de cáncer dijo, esto es por el tumor al pulmón. Entonces, internate en la clínica. Me fui a mi internet, pedí una carta de garantía. Me dieron una carta de garantía de Oncosalud. El último día, en la noche, cuando ya me iba a salir, vino una enfermera, no enfermera, una señorita de economía de la clínica y le dijo a mi esposa de que han retirado la carta y que son 9.000 soles y tengo que pagar. O sea, uno se mete pues en cosas bien bradas. Me quejé con el doctor Pinillos, con el doctor Vallejo, con todos los doctores que habían ahí, que eran los dueños. Y me dijo, mira, yo te devuelvo la plata si es que un médico me dice que eso es por la cuestión del cáncer. Pero todo el mundo sabe, doctor, le digo. Todo el mundo sabe porque yo nunca he tenido hemoglobina 7, 8. Nunca he tenido. He tenido siempre 14 por el ejercicio, por todo lo que hago. Y me ha bajado a 8. Es efectivamente por la cuestión del tumor de cáncer que está jalando la sangre. Se alimenta de esa sangre. Entonces, no hay que ser muy médico, no hay que ser muy sabio para saberlo. No, no, no. Tú me traes un médico. Oye, fui y pregunté a varios médicos y como que, ¿cómo te podría decir? No se comprometen. Claro, porque yo como médico no puedo ir en contra de esta compañía que vive de la medicina. Y no sé, y eso me dijeron. Ellos mismos me dijeron. Entonces, porque de repente quieren que los contrate mañana más tarde o cualquier cosa de esto. Así que no hice nada ya. Además, no hice nada porque ya han pasado dos años de esto y me siguen tratando. Entonces, hubiera metido la pata si le hacía juicio y todo porque me cortaban al final de cuentas el contrato. Pero muy caro es, Anita. Demasiado caro. Demasiado. A mí también me parece demasiado caro. Sí, sí, sí me han llamado, me han llamado. Sí, sí me han llamado, sí. Y dime, ¿oncosalud es cómo es ese seguro? Yo nunca, bueno, lo he tenido cuando trabajaba en Petro Perú, pero después subió tanto que me salí. Es el mismo. ¿No es? Es el mismo, digo. Es el mismo, sí, sí. Oncosalud es oncosalud único. Sí. Claro, pero es que no dicen oncosalud, sino dicen a una. Por eso, pero no, pero debe ser alguna compañía que ha agrupado, digamos, ese tipo de seguro, ¿no? O sea, hay brokers que manejan una serie de casos. Sí. En la promesa dice que cubre oncología y cubre en la mayoría de las cosas el 80% y en algunas el 100%. Claro, es un broker. Fíjate, todavía... Oye, todavía te dicen el 80%. Yo pago ni la mitad, o sea, como te digo, 350 en cinco meses y es el 100%. 100%. Pero por eso te digo, es un seguro que has contratado hace años, pues. Ahora ya... Claro, pero hace años lo contraté cuando costaba 200, ¿qué 200? 100 soles. Después me fueron subiendo, subiendo, subiendo. Pero una persona que quiera tomar, si tú ahorita quisieras tomar ese seguro, no te iba a costar 700. Ah, sí, esa te va a costar 700, como dices tú, sí. Pero es un poco ridículo, porque si yo voy a tener, voy a prestar servicios de seguro, entiendo de que si entraste hace 20 años, ya te tengo que ir bajando la cuota, no subiendo. Ese es el colmo, es el colmo. Porque... No, la idea es que los primeros 20 años no gastaste nada y estuviste pagando y pagando y pagando. Y ahora sí, sí, ya vas a tener la medicina, vas a tener todo el empleo del trabajo, de las máquinas, de repente vas a tener que entrar a un cuarto de alguna de las clínicas. Y ya, pero ya pagaste, pues. Ya pagaste tantos años que es ilógico que te sigan aumentando como lo hacen hasta hoy, ¿no? Sí, es extremadamente... Es un negociado tremendo, un negociado por la salud, ¿no? Sí, sí, sí. No hay control, ¿no? Debería haber un control. Debería haber, pues, pero cuando dicen que va a haber control para esto, para lo otro, ya nos ponemos a pitear. Es un lobby, pues. Sí, pues. Bueno, chicos, me voy a bañar, dice. ¡Gota, gota! ¡Gota, gota, sí! Como la canción. ¡Gota, gota, gota! Para que vean que me baño, eso lo digo, por favor. Un abrazo, un abrazo a cada uno. Un abrazo. Nos vemos, Domingo, nos vemos, Ana, nos vemos, Vicente. A las 5, a las 5. A las 5, sí, no se olviden a las 5, pues. Nos vemos, Gladys, a las 5. Chao, chao. Te mando, te mando el aviso. Les mando el aviso. Listo. Nos vemos. Un abrazo, chao, chao, chao. Gracias, gracias. Chao, Víctor. Chao, Gladys. Chao, chao. Chao, chao.